Gracias, Joani, a todas las personas que a esta hora sintonizan tu espacio Meridiano Interactivo. Efectivamente, nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde hace apenas minutos ya el tribunal ordenó la liberación de Marley Martínez. Vamos a conversar con José Hopperman, abogado de la familia Peguero. Hopperman, estamos en vivo para Meridiano Interactivo. Cuéntame. ¿Su opinión sobre esta sentencia? Mira, nosotros hemos representado durante tres años los derechos de las víctimas en este proceso. Eso no quiere decir que en la búsqueda de justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece, haya que vulnerar derechos de otras personas. Si el tribunal entendió que había una garantía fundamental para ella, vulnerada, nada tiene que ver con el fondo de este proceso que seguirá conociéndose ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es todo. Hopperman, muchas críticas ha generado en las redes sociales el contrato que ha salido a la luz pública en los últimos días. ¿Qué opinión le merece? Mira, es un trabajo de manera gratuito que se ha hecho a favor del Consejo del Ministerio Público en el mes de marzo del 2020, para un proceso específico, y que inmediatamente se nos llame desde la Procuraduría General de la República, que estamos en la mejor disposición de contribuir con esa Procuraduría o con cualquier otra. ¿Sigue vigente este contrato? El contrato sigue vigente porque hay un mandato ético de parte de nosotros que no podemos renunciar a él sin saber ni siquiera a qué se corresponde la petición, porque no nos han pedido nada de manera formal. Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos a Genaro Peguero, padre de Emilio. Genaro, buen día. Estamos en vivo para Telenor. Bueno, yo quiero decir una cuanta palabra, a la cual hoy me refiero a que hace tres años y algo, Opreman llegó a mi casa. Y siempre donde hiciste la llaga, hiciste la medicina, Dios siempre la pone. Yo me siento sumamente orgulloso de que personas como Opreman sean luchadores de la justicia, pero lamentablemente el caso, siempre la justicia invada los derechos de los que lo necesitan, aunque hayan otros que quieran manifestarlo de la forma que lo han hecho. Yo, delante de la cámara, la televisión, el pueblo y el mundo, si yo un día que fallé, es un gran hombre y da la pena de que le quieran dañar su reputación. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Genaro Polanco, Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero. Acá en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís hay que destacar que a esta hora del día reina una total calma. Pueden observarse un gran número de efectivos policiales, los cuales se han dado cita a este Palacio de Justicia desde temprana hora de esta mañana. Te repito, Joani, todo aquí ha transcurrido totalmente en orden en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Algo que hay que destacar es que se le prohibió la entrada a todo el equipo de Telenor, se le prohibió la entrada a este Palacio de Justicia debido a situaciones que hasta el momento nosotros no sabemos. Pero lo cierto es que todo este tiempo, a pesar de estar aquí desde tempranas horas del día, tuvimos que esperar en las afueras de este Palacio de Justicia dado a que ese equipo que pueden observar ahí se le impidió la entrada de nuestras cámaras a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde todo reina completamente en orden. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Retorno contigo al estudio.